Bienvenidos todos, es para mí un placer y un honor y una alegría saludarles con ocasión de la presentación de este libro. Los dos autores, Javier Manso y Valle, y Jesús Manso, pues son colaboradores con el Consejo General de nuestros colegios desde hace al menos tres años o cuatro, ¿no? Y después han colaborado en el boletín del colegio, nuestra revista, una revista profesional y que dirige don Fernando Carratala, muy presente, con varios artículos a lo largo de dos años. Y después, pues se han atrevido a una iniciativa que a todos nos congratula y además nos abre esperanzas hacia el futuro, que es publicar este libro, Life from Teacher Education, que para nosotros, y aprovechando su impulso y agradeciéndonos a los demás enormemente, hemos pensado que puede iniciar una colección que titulamos Profesión Docente. Y es lo que a mí me parece más ilusionante, además de la presentación del libro, el que nos han dado pie para adentrarnos en una actividad que, aunque parezca mentira, pues no hemos iniciado con anterioridad. Así que muchas gracias porque nos habéis dado eco para ello. Hemos publicado algunos libros a lo largo de los últimos 30 años, pero han sido de cuestiones tan dispares como un catálogo de tesis doctorales de la Universidad Complutense, que tuvo mucho efecto en su momento porque no lo había hecho nadie, y como la Universidad Complutense era antiquísima, pues aquello fue... Oye, a ver si ha habido alguna tesis sobre esto. Y luego otro libro que recuerdo sobre, en el año 92, con ocasión del quinto centenario y el del quinto de América, que se titula Encuentro de dos mundos. Pero, oye, no hemos iniciado nunca una cuestión que parece muy interesante, y es una línea de trabajo en el hecho de publicar desde el punto de vista de la profesión diversos libros, diversas publicaciones que iniciamos. Muchísimas gracias por haber abierto este camino en el colegio. Soy los primeros y espero que no seamos los únicos. Bueno, y muchas gracias a los demás, y señor presidente de la mesa, tiene usted la palabra, y con mucho gusto, debajo aquí a escucharles a ustedes. No deja de ser curioso que el señor Decano se siente ahí en lugar de aquí, pero bueno, todo tiene su explicación. Bueno, pues como decía Roberto, es realmente una tarde, yo diría casi histórica, para el colegio, por dos razones. Bueno, pues la primera, porque se inicia una colección de título Profesión Docente, con la que de alguna manera intentamos que los docentes actuales y futuros tengan un encuentro con el material que se publique en esta colección, que por otra parte, así al primario nos ha ayudado a pergeñar en su maquetación y estructura. Y por otra parte, porque precisamente el origen de esta colección, el fundamento de esta colección, ha sido el trabajo de los dos profesores que me acompañan esta tarde, a la derecha y a la izquierda, y que son realmente, pues, el pistoletazo de salida, y los que de alguna manera han motivado a que esta colección se ponga en marcha. Javier Valle, que está aquí a mi derecha, y su compañero Jesús Manso, que los dos son profesores de la Universidad Autónoma. Y además, como dice muy bien aquí el libro, pertenecen al grupo de investigación sobre políticas educativas supranacionales de la misma Universidad Autónoma. Quizás, sin el empujón de su trabajo, pues, tal vez no hubiera sido posible la iniciación, el inicio de esta colección. Yo les voy a hacer una serie de confidencias, porque del libro, propiamente dicho, van a hablar los autores. La primera de ellas es cómo surgió esta iniciativa. Y es que en el año 2014, y concretamente el 11 de octubre, en el Consejo Escolar del Estado, se presentó un trabajo que les fue encargado a ambos autores de una manera específica. El trabajo se llamó La voz del profesorado, Acceso a la profesión decente y la inserción en su puesto de trabajo. Y ese fue el punto de partida. Hicieron 600 entrevistas, una muestra de campo lo suficientemente importante como para poder llegar a una serie de conclusiones. Y vino por donde, al entrar en contacto con el Colegio General, los colegios de España de Educación, pues también entró en contacto con nuestro colegio, porque a fin de cuentas están aquí en Madrid. Y entonces llegó un momento en que se decidió que se publicara un poco la vida de ese trabajo en un número del boletín. Y, evidentemente, en el boletín de 9 de diciembre de 2014, en un par de páginas, se hizo una recensión de ese trabajo. Y aquello suscitó cierto interés, y lo digo porque yo soy el director del boletín. Y personas de la Junta que conocen a los autores, la propia directora de comunicación, pues hablaban de la necesidad de que el proceso de ese trabajo se desarrollara. Y que, por tanto, no quedara en un artículo exclusivo. Y a partir de ahí empezó la historia. Escribieron un primer artículo, que tuvo una muy buena acogida. Luego, un segundo artículo, que no sabíamos que iban a escribir. Y a partir de ahí, ellos nos plantearon la posibilidad de hacer una serie. E insistieron desde un primer momento en que las colaboraciones que ellos iban a tener con el colegio iban a ser absolutamente altruistas. Y conforme nos iban enviando artículos, estuvimos prácticamente año y medio publicando un artículo en cada boletín, pues nos íbamos dando cuenta de la grandeza del trabajo. Porque a mí me correspondía, no solo leerlos, sino como director del boletín, la responsabilidad de cuidarlos desde un punto de vista gramatical, conceptual y estilístico. Muy pocas comas tuve que poner, porque hay otros artículos que si yo os contara cómo nos llegan... Entonces era una delicia, porque yo desde el año 78 me he dedicado a la formación de profesorado. Pero llevo 48 años en el aula y no la he dejado nunca. Y sabes cuando alguien anda por los terros de óbeda o cuando pisa en la realidad. Claro, el problema de publicar artículos en una revista es que por mucha continuidad de tener en la revista, el tener después todas las revistas coleccionadas pues no es siempre tan sencillo. Y entonces es cuando se pensó en la posibilidad de convertir esos artículos en un libro. Claro, había que hacer pequeñas rectificaciones, pero muy pequeñas, para que se saliera del ámbito de lo que es un artículo en revista más o menos especializada a lo que es un libro. Y entonces ellos hicieron una exhaustiva revisión para darle formato al libro. Y estuvimos también con el editor, eligiendo formatos, cuerpos de letra, pues sobre todo con esa idea de que como es el primer libro, se convierta en un futuro, en una referencia para toda la persona que va a iniciar y continuar una carrera docente. Y ese es el origen de este libro. Y ahora les contaré tres cosas porque como se supone que todos ustedes tienen el libro en la mano, pues les voy a contar tres pequeños secretos anecdóticos y muy breves. Yo cuando me cae un libro de educación en las manos, como hay tal cantidad de bibliografías sobre ello, lo primero que hago son tres cosas. Primero mirar los currículos de las personas para ver la credibilidad que me pueden ofrecer. Y digo esto porque hay mucho santón y mucho gurú de la educación que ha dejado el aula, que teorice de una manera vergonzosa y que no sabe la realidad con la que se enfrenta, pero eso sí, suben en el escalafón. Y claro, ambos profesores, aparte de estar en grupos de investigación y de pertenecer a, como miembros titulares de los departamentos distintos de la Universidad Autónoma, están dando clase. Y eso ya es una garantía. Si ustedes miran sus currículos, que los tienen ambos en las solapas interiores, se darán cuenta que estamos ante personas de un enorme prestigio profesional, a pesar de la juventud de ambos. Y eso ya es una credencial para, bueno, que te da un poco entrada de que una persona que es capaz de combinar la, digamos, la concepción teórica de la educación con una praxis en el aula, pues ya a mí me ofrece una cierta garantía. Ya tengo la entrada, el escaparate que me hace ir al libro. Y la segunda cosa es que miro el índice. Y les voy a explicar por qué. La anécdota son dos minutos. En tercero de carrera, en el año 67, don Fernando Cuberes, que era el catedrático de filosofía griega a la Universidad de Valencia, y yo hacía la especialidad de filosofía, haces primero comunes y luego entrabas en tercero, no entrabas directamente en la especialidad, como se hace ahora. Pues se pasó prácticamente todo el año hablando de Aristóteles. Todo el año. Y cuando llegó el examen final, eran tres clases a la semana. Nos reunió a los 39 que hacíamos ese curso y nos puso como único tema Aristóteles. Es decir, después de haber estado hablando ocho meses de Aristóteles, el tema se llamó Aristóteles. Y nos dijo, tienen ustedes 20 minutos para hacer un esquema en plan analítico de aquello que van a desarrollar en las cuatro horas posteriores. Entonces, cuando todos ustedes me presenten el esquema, saldrán 20 o 25 minutos ahí fuera, que tiene una magnífica máquina de bebidas. Era el Paraninfo de la Universidad Italiana de Valencia. Y yo, pues iré mirando, les haré algunas observaciones para que ustedes se pongan a escribir. Y efectivamente, después de 20 minutos nos llamó y fuimos entrando uno a uno. ¿Y sabe lo que hizo? Calificó la nota final por el índice. Por el índice de lo que hubiéramos desarrollado en las siguientes cuatro horas. Ese fue el examen. Nos examinó del índice. Si miran ustedes el índice de este libro, no, no, pero es una cosa muy seria. Pues claro, tú vas a estructurar allí aquello que vas a desarrollar. Y si el índice que haces es estúpido, pues, y Aristóteles es muy gordo y muy grande después de una serie de meses, mira, pues la cantidad de horas de formación y de reflexión que estos reautores llevan encima se canaliza en el índice que ustedes tienen en la página 7. Y ya verán la coherencia de los temas y cómo uno se engarza con otros y tienes deseos de ir viendo, bueno, y qué me van a decir en el siguiente capítulo y cómo van a afrontar este tema, porque es un tema candente para la profesión docente. El índice nos da una idea de que podemos entrar con plena garantía en el libro. Tercera cosa que miro, y fundamental, y esto lo miro como resultado de la deformación que produce estar en tribunales de oposiciones leyendo las memorias didácticas. Pues la tercera cosa que miro es la referencia bibliográfica. Porque claro, en educación, lo de hace unos cuantos años, no es que quede obsoleto, es que no sirve para nada. Sirvió en su momento, porque la educación progresa siempre a partir de lo que se ha hecho antes. Pero claro, cuando empiezas a ver referencias de 1970, pues empiezas a sospechar. Naturalmente, y que hay libros emblemáticos de los que no hay más remedio que hacer cita. Aquí tienen un libro de 1970, pero hay que saber qué libro es. Claro, cuando veis que la bibliografía fundamentalmente es una bibliografía que se centra desde el 2014 para acá, piensas que lo que están intentando resolver son los problemas de la profesión docente en estos momentos. Es lo fundamental. Y luego, además, cuando miras la bibliografía y la persigues, te das cuenta que no es copia de copia, porque el que copia mal, como luego todos se copian unos de otros, citan mal. Y cuando hay que citar, sobre todo, artículos que puedes encontrar en Internet, hay que ver si realmente es una referencia de referencias y si realmente lo has leído. Pues a partir de la página 90, este no se da una bibliografía que yo he registrado, hombre, no toda, y realmente la bibliografía coincide con lo que son los originales, lo cual de por sí ya es una sensación que te produce de honradez. Entonces, con todo esto, uno puede disponerse a leer el libro sabiendo que lo que tiene entre las manos va a funcionar. Y si ustedes leen el primer capítulo de la introducción, quiero que se sitúen en la página 22, se formulan diez preguntas que son demoledoras para quien no haga de la profesión docente una carrera de superación cada vez que se ponga delante de los alumnos. Echen mano solamente a las interrogaciones porque en principio parecen interrogaciones retóricas, pero luego es lo que ellos van a ir contestando al hablar del libro de su experiencia. Por ejemplo, la pregunta número uno, ¿qué competencias debe desplegar el ejercicio de su profesión docente? Es decir, las competencias son una mezcla de contenidos, de procedimientos, de actitudes y lo primero que habría que fijar es un bademekun de competencias. ¿Cuáles son? Para no perdernos en disquisiciones filosóficas. Segunda pregunta, ¿cómo debe hacerse una selección adecuada de quienes quieren cursar los programas de formación que cualifican para el ejercicio de la docencia? Porque no todo el mundo está capacitado para ir a la función docente. Supongo que, aunque sea muy mal que lo diga aquí, cuando éramos, cuando cazábamos pantalón corto, recordaremos aquello que nos decían de, bueno, es que mi hija no sabemos qué va a hacer, bueno, pues que haga maestro, que sea maestra, que haga magisterio. No es que como no vale para la hecha y gato que haga FP, pero bueno, ¿esto qué es? y esto ha sido una parte de nuestra historia de cuando nosotros éramos bastante más pequeños. No, mire usted que se mete en la función docente contra una responsabilidad social verdaderamente terrorífica, porque de cómo se formen los que van a formar depende de que una sociedad salga o no adelante. Y por desgracia, y como bien me ponen de manifiesto estos profesores, la función docente está muy poco apreciada, socialmente está muy poco apreciada, y se necesita un reconocimiento social, pero para eso se necesita la excelencia de quien está dando clase. Y para eso se necesita que se seleccionan los mejores para entrar en la carrera docente. Y para eso se necesita que no acabe ahí en una simple selección, porque la nota de corte de la universidad sea muy brillante, a lo que le dedican también a un capítulo, sino porque se necesitan otras cosas más. Y se necesita en esa formación continua de toda la vida, pues un practicum, nosotros íbamos exigiendo, exigiendo, ya que no pidiendo, desde este colegio algo así como un mire educativo desde hace mucho tiempo. Bueno, ellos lo fundamentan perfectamente bien, no habría más que recurrir a los argumentos que exponen en uno de los capítulos. En cuanto a la formación inicial, que es la tercera pregunta, ¿cómo debe ser la formación que siguen los que quieran ejercer la profesión de docente? No vale solamente ser muy bueno en el currículo. Ellos hablan de tres cosas que son tres puntales. Hablan de la formación disciplinar, porque claro, no puedes ponerte a enseñar aquello que no sabes. Estaba yo hace poco en la facultad y iba a explicar didáctica del verbo y qué didáctica del verbo voy a explicar si no sabía la gramática del verbo. ¿Cómo van a explicar el verbo si no saben el funcionamiento de la gramática del verbo? Lo primero que necesitan es ser buenos desde el punto de vista conceptual. En segundo lugar, ¿qué formación pedagógica tienen? Porque oye, yo puedo ser profesor de lengua española, pero no me vale con el simple hecho de hablar español o de hablar castellano. Se necesita una formación pedagógica. Y en tercer lugar, se necesita una formación práctica. Usted se tiene que baquetear en el aula para darse cuenta que los alumnos muerden y que por tanto, bueno, pues hay que saber y no llevase ciertas sorpresas cómo dominaron un poco el aula y con qué estrategias te vas a enfrentar a ellos. Tienen la pregunta número 3. La pregunta número 4. ¿Y cómo ha de certificarse que algunos poseen las competencias profesionales de secta requeridas? ¿Con los antiguos CAP que todos hemos hecho? Yo lo hice como alumno y luego lo ejercí como profesor. Aquello era un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Una función administrativa que servía para muy poco. Más preguntas. La pregunta número 5. ¿Y cómo ha de ser el proceso de selección para entrar a ocupar de manera profesional un puesto docente? Es decir, ¿vale el sistema de oposiciones? ¿Sacó la cátedra de 60? Que es lo que se decía antes. Y la pregunta número 6. ¿Cómo ha de diseñarse un plan de inducción, de inserción de los contextos del ejercicio de la profesión docente que permitan a los profesores noveles un aprendizaje generador de buenas prácticas? Y con lo de buenas prácticas lo está dicho todo. Y la pregunta número 7. ¿Cómo articular una mejora constante de las competencias profesionales de los docentes y un perfeccionamiento de los grados de dominio de los desempeños que suponen estas competencias? Y la pregunta número 9. ¿Cómo debe ser esas condiciones para que permitan un ejercicio eficiente de la profesión? La pregunta número 9. ¿Y cómo diseñar un itinerario profesional motivador que promueva la mejora docente? Es decir, ¿qué tipo de incentivos hay que darte para que tú seas delante de tus alumnos el mejor de los profesores posibles? Y la última pregunta es ¿cómo recuperar la confianza en nuestros docentes y el prestigio social que esta profesión necesita? Estas preguntas no constituyen exactamente los diez capítulos del libro pero en los diez capítulos del libro se responde perfectamente a ellas. Yo tenía aquí un montón de cosas subrayadas del capítulo segundo, el punto de partida de las competencias profesionales, cómo se definen esas competencias, que ellos piensan que deben estar orientadas a la acción. El capítulo tercero dice algo que me parece fundamental. Usted va a elegir a los mejores posibles alumnos. A mí me tocó justificar para la Universidad de Rey Juan Carlos por qué aquel y se publicó en NBC, me lo pidió el rector, por qué aquel que no supere en selectividad el cinco, el lengua, nunca debe ir a parar a una escuela de magisterio. Y a veces justificar lo obvio resulta complicado porque tú puedes tener la selectividad aprobada. Aquí tenemos un lingüista de la mesa que no es representado, don Florencio Luengo, que es precisamente catedrático de lingüística. Bueno, pues oiga, mire usted, si no sabe ni leer ni escribir, yo creo que no pinta nada intentando ser un buen maestro, ¿no? Tiene mucho por delante. Seleccionemos los mejores porque la función pública es precisamente la más extraordinaria para garantizar la igualdad de todos los españoles y de todos los que van a acceder a los estudios. Y si luego esos se van a poner delante de los niños y de los adultos, pues evidentemente tienen que ser los mejores y el proceso de formación tiene que ser absolutamente continuo. Este libro nos da las claves, desde luego para los que están en estos momentos dando clase, de qué itinerarios es bueno que se siguieran. Y os puedo asegurar una cosa, este libro debería inundar los despachos de los que se dedican a teorizar sobre educación. Porque aquí se dan muchas soluciones y si parte de estas soluciones el triángulo de las Bermudas de que habláis en las conclusiones, ¿verdad? Sí, el cadáver está muy bien elegido el título. Si muchos de los que están diseñando políticas educativas leyeran con la seriedad que requieran las páginas de este libro probablemente encontráramos soluciones. ¿Sabéis cómo termina el libro? Terminan pidiendo un pacto escolar. ¿Desde cuándo estamos exigiendo un pacto escolar? Como no nos pongamos de acuerdo como los vaivenes de la política hagan que no sepamos qué vamos a enseñar cómo hacerlo y cómo educar en cada momento pues así nos va. Entonces es curioso porque son sus últimas palabras. Cierran el artículo el último artículo y cierran el libro diciendo al fin y al cabo como hemos defendido durante todos los capítulos de este libro atender la cuestión docente desde la perspectiva del long life teacher education podría que ese es un poco el planteamiento que ellos hacen educar para toda la vida la alegoría de la portada no puede ser más clara en la portada esto es una verdadera alegoría de lo que debe ser la carrera docente estar despegando cada vez que te metes en la aula con el respaldo que tiene detrás tu propia formación podría ayudar a mejorar nuestro sistema educativo puntos defensivos te dejan a ti ojalá se tenga en consideración por aquellos que tienen en sus manos cerrar un histórico pacto político y social para la educación fíjate lo llaman pacto político y social sin este pacto por muy buenos que sean los libros de esta naturaleza estaremos donde estamos siempre echándonos los trastos y en la cola de Europa a la hora de presentar nuestras nuestras soluciones a través de las cuestas que hace PISA y que demuestran que en lugar de ir para adelante vamos para atrás así es que enhorabuena por el trabajo enhorabuena por estar en el aula enhorabuena por estar en el aula no soy del sector es de la CISA y enhorabuena por dedicaros pues eso que los profesores podamos ser mejores con vuestros estudios yo no tengo nada más que decir y aquí te he dicho demasiado cualquiera de los dos tiene la palabra porque a fin de cuentas luego le dejaremos a Florencio que haga una especie de recensión y por último hablamos con el editor pero mejor que ellos cualquiera de los dos tomen la palabra para hablaros de su libro vosotros os distribuís el tiempo como queráis sí empiezo yo empiezas perfecto y bueno como ya sabe la gente que está en la sala Manso y Valle intentan estar coordinados y más o menos creo que lo consiguen así que dentro de esa coordinación también hemos pensado un poco este este momento y también pues para hablar de cosas complementarias pero distintas bueno yo lo primero que tengo que decir es gracias a los que estáis aquí hoy es 27 de noviembre San José de Calasán y día del maestro en España es verdad que ya nos unimos a la ONU que lo celebra en otro día pero tradicionalmente en España por eso hoy la facultad de formación de profesorado de educación está de fiesta en nuestra universidad porque hoy es el día que tradicionalmente se celebra para el maestro y la verdad es que el día no estaba previsto que fuera este porque hemos manejado muchas fechas pero realmente pues aquí estamos justo el día que tradicionalmente se ha celebrado el día del maestro para presentar este libro me ha tocado un poco hablar sobre el proceso pero la verdad es que Fernando pues lo ha escrito muchísimo mejor de lo que lo podría hacer yo yo voy a dar algunas otras ideas también sobre el proceso pero sí que creo que es muy importante también identificar el origen de las ideas de dónde surgen las ideas porque al final vemos productos finales bien arropados pero pues eso el conocer bien que esto al final pues surge de unas de unas sesiones de reflexión de dos profesores de forma muy continuada y que encontramos un canal al que hay que agradecerle inmensamente que nos faciliten esa tarea que ha sido en este caso el colegio de doctores y licenciados de Madrid porque justo todas esas reflexiones que Javier y yo hacíamos después de lecturas después de ver experiencias etcétera etcétera veíamos que era muy importante el poder plasmarlas y no es fácil ahora sacar tiempo para escribir un libro completo pues la propuesta al final de ir escribiendo pequeños artículos en los boletines ha sido lo que ha hecho la propuesta posible la metodología que hemos seguido Javier y yo de trabajo ha sido muy sencilla leíamos reflexionábamos y escribíamos y volvíamos a reflexionar y a leer y a escribir y ya está esto es básicamente lo que hemos hecho y para nosotros ha sido pues una oportunidad para mí ha sido una oportunidad escribir este libro para poder por un lado confrontar ideas con Javier que es mi maestro en estas cuestiones y con el que llevo colaborando y reflexionando sobre estas cuestiones desde el 2008 en este sentido es importante en primer lugar es verdad que el Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados que nos empezó a proponer algunos proyectos sobre formación del profesorado que nos animaron todavía más a profundizar simultáneamente estábamos desarrollando mi tesis doctoral y entonces nos permitió desarrollar más todavía el Colegio de Doctores y Licenciados nos plantea este trabajo con el amigo Florencio Luengo nos proponen el proyecto de capacidades profesionales docentes que estamos desarrollando ahora y que a lo mejor él después puede desarrollar un poco el Ministerio de Educación nos otorga un proyecto de investigación competitivo en el que estamos todavía ahora centrado en la iniciación a la profesión docente estamos ahí haciendo cosas muy bonitas de historia de vida con metodologías también cualitativas tecnográficas muy interesantes y al final pues eso todo ese trabajo se va moldeando poco a poco y este producto pues creemos que es un resultado bastante definitivo pero sabemos que no último porque si escribimos esto espero que dentro de 5 o 10 años pues escribamos una cosa distinta eso quiere decir que estamos evolucionando continuamente y que nos estamos adaptando también a las distintas cosas como señalaba también Fernando con anterioridad y en este proceso pues aunque esta presentación es del libro pero yo no puedo dejar de reservar un espacio para los agradecimientos en este sentido pues me gustaría comenzar agradeciendo al Colegio de Octores y Licenciados a Roberto Samerón como decano del colegio la apuesta por este trabajo a Aurora Campuzano que enseguida en Aula allí en IFEMA vio que lo que estábamos contando tenía un potencial a Fernando que con los textos que le íbamos mandando iba viendo que efectivamente tenían una calidad y la verdad es que para mí pues tus palabras son muy o sea a mí me generan mucha alegría ¿no? de palabras de una persona que corrige tantos textos que diga eso de nuestros textos pues es una grandísima satisfacción también me gustaría agradecer por supuesto a Basilio no son pocas las personas por un lado esto entiendo que son tanto del colegio como de la propia editorial la difusión ha sido magnífica yo tengo muchos amigos y amigas maestros y maestras y y me han escrito ¿no? por pasar ah oye que nos ha llegado la información de este libro ¿no? cosas que normalmente este tipo de los libros que muchas veces publicamos desde la universidad no llegan a los centros y ahora mismo vosotros habéis conseguido que esto sea así y muchos me han destacado lo bonito de la edición y el cuidado de la edición el papel ¿no? con qué cuidado se ha hecho se ha elegido la imagen etcétera y en este sentido Basilio también muchas gracias a mí me gustaría dar las gracias algo que todavía no ha salido porque Fernando es que nos ha explicado todo impecablemente bien pero pero todavía queda una cosa por decir el prólogo lo ha hecho Alejandro Tiana que si sabéis que aparte de ser así catedrático de historia de la educación pues en sus tiempos también tiene que gestionar la Universidad Nacional de Educación a Distancia como rector y todavía aún así cuando dos amigos le proponen que en una semana nos haga un prólogo lo hace entonces en este sentido y aunque no nos ha podido acompañar pero sabe de de este acto pues agradezco también al profesor Tiana el que haya hecho este este prólogo con palabras por cierto también pues muy bonitas para para nosotros a Florencio por acompañarnos y por incentivarnos más y hacernos aprender más con los nuevos proyectos que estamos teniendo y y aunque a Javier le tengo muchas cosas que agradecer pues como no me da tiempo aquí pues simplemente le doy las gracias más sinceres el libro creo que tiene mucho potencial creo que Fernando decía algo de de esto nosotros lo hemos intentado hemos intentado que no sea un libro para que lean unos pocos sino para que pueda ser interesante para perfiles muy variados entonces a mí ya me han llegado ciertos ecos ¿no? de profesores en activo que lo leen y dicen me siento reconocido siento que esta es la profesión que tengo y que me gustaría tener ¿no? siempre ese equilibrio entre bueno en qué punto estamos cómo se hace pero también qué cosas deberíamos hacer para poder mejorar nuestra profesión y la sensación que a mí me llega desde los profesores que están más que nosotros todavía en aula y con Tiza es que les sirve y les estimula y esto para mí ya es un regalo inmenso creo que también es un libro interesante para que lean directores escolares creo que un director que es un agente especialmente importante en el liderazgo pedagógico en los centros es muy importante que sepa qué puede hacer con sus docentes ¿no? y qué cosas le pueden venir mejor para mejorar el aprendizaje en último término de los estudiantes también lo han leído padres y madres por supuesto y también dicen oye pues me parece muy interesante porque ayuda también un poco yo creo que sí ayuda un poco el libro a contribuir en ese reconocimiento de la profesión de ser un poco conscientes de realmente que la profesión docente no es una cosa sencilla y que muchas muchas personas se están levantando todos los días y están dejando su vida en los centros escolares con no siempre el reconocimiento que merecen en este sentido yo creo que también es importante trabajar con las familias ¿no? que las familias también reconozcan el valor que tienen los profesores en esa tarea compartida que tienen con la educación de sus hijos por otro lado creo que es un documento y pretendemos que sirva en algunas instituciones ya sabemos que está sirviendo para repensar un poco la formación inicial y por lo tanto creemos que es un libro que tiene que tener acceso en las universidades fundamentalmente tanto para los grados de magisterio como para los másters de secundaria también me consta que la difusión en este sentido por parte del colegio y por parte de Pismadrion ha sido grande y está llegando a la mayoría de universidades a los coordinadores de máster etcétera etcétera y creemos que efectivamente pues pueda ayudar también en su trabajo así como en la formación permanente en los CETIF en los distintos centros de recursos docentes todas las instituciones digamos que se encargan de esa formación permanente de los profesores y por último y aunque sea un poco optimista pero si los de educación no somos optimistas ya no sé quién va a serlo pues también pretendemos que llegan los políticos también pretendemos que la administración educativa se haga eco de algunas recomendaciones que honestamente creo que están bien fundamentadas y que de alguna manera ir en contra de algunas de estas cuestiones no se entiende socialmente entonces en este sentido sí que creemos también que es un llamamiento a que las administraciones y los generadores de políticas públicas acojan digamos estos textos puedan leerlos y puedan fundamentar mejor sus decisiones que al final pues son las que las que nos rigen y esto es todo lo que yo quería decir y agradeceros de nuevo a todos pues que estéis ahí aquí efectivamente es muy importante porque había que buscar una persona para que hiciera el prólogo y al final si era Alejandro Artigana yo conocí a Alejandro Artigana cuando se estaban haciendo las competencias para los currículos españoles adaptar las competencias europeas a los sistemas españoles y estaba de subdirector del INEXE el Instituto Nacional de Calidad y Mejora de la Evaluación cuando estaba Santiago Araña director y obviamente mira que se podían haber buscado personas para hacer un prólogo al libro pero Alejandro Artigana desde luego por su conocimiento de las competencias en la educación era la persona más idónea y efectivamente aceptó inmediatamente se le hemos encontrado quien se moja desde la sabiduría que Alejandro Artigana tiene efectivamente y otra cosa es que son varias las personas que están aquí que han estado en la urdimbre de que esto se va a ir adelante estimulándonos para que continuaran varias en la Junta de Gobierno y en el Departamento de Información del Colegio de Comunicación bueno, sí que no quería que se nos olviden de eso muchísimas gracias Fernando bueno, muy buenas tardes a todas muy buenas tardes a todos aunque lo ha hecho Jesús y yo no voy a reiterar todo el contenido del agradecimiento suyo pero sí que creo que hay que al menos de nuevo reconocer por mi parte y de manera personal todo el trabajo que ha hecho el colegio Roberto, Aurora Fernando la compañía de Floro muchas de estas cosas el Consejo General José Fina de la Cabeza que nos inició en esto el agua del profesorado el editor y tanta gente que está que está detrás del libro gracias a todos y aunque sea breve de verdad que no es por ello menos profundo ese agradecimiento bueno, quiero comenzar matizando algunas de las cosas que se han dicho que es la ventaja que me da el hablar del tercero tiene alguna otra ventaja que luego diré pero sí que me permite matizar algunas cosas fijaros que el libro efectivamente está firmado por Javier Valle y Jesús Manso pero igualmente podría haber estado firmado por Jesús Manso y Javier Valle hasta tal punto tanto monta monta tanto que hasta el propio decano nos ha confundido y nos ha llamado Javier Manso que podría ser Jesús Valle es decir que en realidad trabajamos juntos colaboramos juntos y encantadísimo no es la primera vez que ocurre por eso bueno, lo primero destacar que es cierto que hay una enorme compenetración en este sentido una enorme sinergia de ideas y en parte por lo que ha comentado el propio Jesús porque nuestro mecanismo de trabajo está muy fundado en el diálogo dice leemos debatimos escribimos luego volvemos a debatir nos peleamos discutimos matizamos y llegamos así a un entendimiento y una parte muy importante de esa creación es que no estamos trabajando en solitario que es muy del profesor universitario se encierra en su despacho y allí pare y alumbra sus ideas sino que aquí tenemos un contraste un contraste que también es muy rico en tanto en cuanto aunque aquí se ha dicho que somos dos jóvenes lo ha dicho Fernando evidentemente Jesús es mucho más joven que yo y él trae unos planteamientos que yo creo que combinan muy bien con los míos que a lo mejor pueden estar ya un poquito más trasnochados más matices efectivamente estamos en el aula se ha dicho somos buenos profesores eso ya yo no lo sé que estamos en el aula sí que somos buenos o malos profesores no sé aquí hay estudiantes del máster que son los que lo podrán decir pero sí que es verdad que nos preocupamos por los estudiantes y eso sí que intentamos que quede reflejado en el libro de los índices son importantísimos Fernando yo valoro mucho las tesis por el índice cuando el doctorado me trae una tesis un índice bueno perdón digo ya hay tesis así que adelante y la bibliografía hemos procurado efectivamente que se cuide el libro del 70 es este libro de 1972 de aprender a ser el informe Forre que creo que es un clásico y sí que hemos procurado efectivamente combinar la bibliografía más contemporánea con clásicos inexcusables bueno y hechos estos matices que me aprecia hacer con el permiso de quienes me han precedido en el uso de la palabra quisiera introducir lo que yo tenía previsto hacer pero este es el dislate de hablar del tercero y es que no suele suceder pero a veces te pisan algunas cosas que ibas a decir hoy me han pisado todas porque yo iba a plantear las 10 preguntas yo iba a plantear las 10 preguntas aquí y me las han pisado una detrás de otra con lo cual bueno intentaré de todas maneras abordar lo que yo quería quería decir efectivamente lo que yo planteaba o lo que yo pretendía decir es que nuestro planteamiento que da el libro al título parte de la idea de que normalmente y esto para nosotros era un problema cuando se abordan cuestiones del profesorado se hacen de una manera muy inconexa muy deslavazada a veces se reforman las oposiciones se cambian las pruebas de acceso a veces se reforma el currículo de la formación inicial a veces se plantea si se debe o no aumentar la nota de selectividad a veces se diseñan planes de formación permanente sin embargo éramos conscientes y a mí esto me preocupaba desde hace muchísimo tiempo de que en realidad todas esas cuestiones del profesorado son una sola lo que hemos denominado en algún que otro trabajo una única cuestión docente y que en la cuestión docente lo que ocurre es que se trenzan toda una serie de cuestiones que en realidad no puedes tocar una de manera aislada porque estás generando cambios a largo plazo en otras y veíamos que el problema político precisamente ahora que se aborda el pacto social y político por la educación veíamos que el problema político era que la cuestión docente se estaba abordando de una manera deslavazada de una manera inconexa de una manera poco holística poco integral de ahí la idea del título y del libro en general y de estos trabajos y de nuestro planteamiento tomamos la idea del lifelong learning que tiene ya mucha trayectoria en los organismos internacionales no en vano venimos de un grupo de política educativa supernacional que tiene el origen como digo en el informe en el informe FORE de 1972 aprender a ser donde ya se habla efectivamente de un aprender a aprender y de un aprender a lo largo de la vida si tenemos que aprender a lo largo de la vida tenemos que ser docentes a lo largo de la vida y este es el subtítulo del trabajo ser docentes a lo largo de la vida porque uno empieza a ser docente mucho antes que entra en la universidad para formarse a ser docente empieza a ser docente cuando siente la vocación y siente ese gustirrinín que le da explicar algo a alguien y que si alguien no entiende dice hombre me gusta enseñar y entonces ya se empieza a viciar con esto de la tiza y desde ahí hasta que uno acaba como el otro día un curso de formación que daba yo un centro de formación del profesorado cuando uno acaba con sesenta y pico años y te dicen me quedan tres para jubilarme pero vengo a este curso porque todavía quiero aprender esto de las competencias clave y cómo llevarlas al aula uno se da cuenta que desde que uno siente la vocación hasta que el día que se jubila es docente este era nuestro argumento intentar ver cómo podían trenzarse todos los factores que a lo largo de un desarrollo profesional docente nos hacen ser docentes y en este sentido pues al menos había diez momentos diez puntos que hay que abordar pero insisto son diez puntos que no son aislados son diez puntos que se manejan de una manera continua y de ahí las preguntas que hacía Fernando y a las que yo voy a aludir aunque dando nuevas preguntas para cada una de ellas comenzamos primero preguntándonos por las competencias claro el problema de diseñar qué competencias deben establecerse para un profesional es qué es una competencia profesional qué es una competencia docente por tanto qué es una competencia profesional docente y si hay un único marco de competencias profesionales docentes o podemos hablar de un marco nacional uno europeo podemos hablar de diecisiete marcos de competencias profesionales son distintas las de los maestros de primaria infantil secundaria universidad ¿hay algún eje común de competencias profesionales docentes en todos los niveles de enseñanza? bueno estas son algunas de las preguntas del primer bloque yo ahora la respuesta no se las voy a dar porque está en el libro ustedes lo tienen gracias a la editorial y al colegio que se los ha regalado pues léanse lo que ahí está porque es lo que yo quiero que hagan ustedes que se lean el libro en cuanto a la selección claro que hay preguntas ¿cómo debe hacerse una selección? ¿quién debe hacer esa selección? ¿la debe hacer las universidades? ¿las debe hacer digamos la comunidad autónoma? ¿las debe hacer el propio estado? ¿se pueden pensar en pruebas específicas para acceder a magisterio como existen por ejemplo ya en carreras como bellas artes en carreras como la música para ingresar en el conservatorio profesional de música? ¿no cabría pensar que el maestro tiene unas aptitudes que son necesarias detectar antes de que empiece no sea que luego nos salga algún bicho raro en la docencia ya sea tarde para decirle que se tiene que ir de la facultad cuando está en el práctico en un cuarto que esto se ha dado ¿no sería momento de pensar pruebas de acceso a la profesión docente por niveles? digo pruebas de acceso a la iniciación profesional pruebas antes de comenzar la carrera y una vez que uno está en esa formación ¿cómo ha de ser? ¿quién la ha de impartir? porque hay muchas veces que los profesores reciben la formación de gente que no ha estado nunca en un aula por ejemplo ¿qué es lo que debe incluir una formación inicial? mucho contenido mucha pedagogía cuarto y mitad y de práctico ¿un cuánto? un poquito más un poquito menos y ese práctico ¿un dónde? ¿cualquier centro vale? para ser centro de prácticas ¿cualquier mentor vale? para supervisar unas prácticas ¿qué formación debe recibir el mentor que tiene a un chaval en prácticas? ¿qué criterios debemos exigir a un centro en prácticas? ¿cuáles son los indicadores de que un buen estudiante en prácticas ha superado su periodo de prácticas? está en el libro capítulo 3 ¿cómo debemos certificar una vez que uno ha terminado su carrera que está dispuesto a dar clase? ¿sirve el modelo de oposiciones contemporáneo? ¿debiéramos tener una ANECA que existe por cierto para los profesores de educación superior que hay que acreditarse antes de aspirar a una plaza también para profesores de secundaria y de primaria y por qué no una ANECA también para profesores de educación infantil? por cierto que parece que de 0 a 3 pueden estar con una titulación y de 3 a 6 con otra es que no es importante 0 a 3 claro depende de lo que consideremos si tienen que estar en una cuna todo el día pues pero si consideramos una etapa educativa infantil ¿no habría que acreditar a esos profesores? el problema es cómo se les acredita quién les acredita y bajo qué criterios se les acredita ¿estarían de acuerdo los sindicatos a estas acreditaciones? ¿estaría de acuerdo la universidad que fuese una agencia externa la que acreditara? ¿cuál sería el conflicto entre los formadores y los acreditadores? ¿cómo litigar en ese conflicto? esas son preguntas que están aquí en los capítulos 4 y 5 el tema de la inducción profesional nos preocupa muchísimo todo el mundo habla ahora de un MIR pero esa no es la pregunta ya casi todo el mundo está de acuerdo en hacer un MIR el gran problema y por eso no sale y por eso no se pone de acuerdo en el pacto es ¿quién debe diseñar ese MIR? ¿debe ser un MIR nacional o debe ser un MIR de cada comunidad autónoma? ¿qué vamos a valorar en el MIR? ¿cuántos años de MIR? ¿cuatro? ¿como los médicos? ¿por qué no? yo digo si los dos pilares del estado del bienestar son la salud y la educación ¿por qué no exigir a un docente lo mismo que exigimos a un personal sanitario? ¿o es que es menos importante la educación? bueno pero a lo mejor cuatro es mucho dos uno ¿cuánto? tres meses no paga porque eso vale una pasta porque el MIR sanitario vale un dinero ¿quién lo va a pagar eso? cada estudiante de su bolsillo las comunidades autónomas un impuesto nuevo para el MIR el impuesto MIR ponemos un impuesto más subimos el IRPF hay partidos que no quieren subir el IRPF ¿cómo financiamos el MIR? bueno leárselo que a lo mejor alguna respostilla hay por ahí la formación permanente vaya caos lo de la formación permanente uno va por estos por estas comunidades autónomas de Dios uno va a Valencia ahí se encuentra una estructura de formación permanente va a Madrid se llaman CETIF vas a la comunidad gallega se llaman los CRIE los CRIF los CROB los CRAS los no sé qué los COV yo qué sé hay planes nacionales de formación permanente por ejemplo en elementos determinantes del sistema como son las competencias clave aquí se han implantado las competencias clave con un paradigma pedagógico que revoluciona completamente la manera de dar clase y no hay un plan nacional de formación en competencias clave lo mejor que se ha hecho con más que tenemos aquí a uno de los autores a uno de los artífices Florencio Luengo para intentar allá donde se podía y se quería formar al profesorado ¿cómo es posible que no haya unos planes nacionales de formación permanente que vayan a la esencia de las cosas? ¿de quién depende la formación permanente? ¿del subdirector de turno en cada comunidad autónoma? ¿es eso así? ¿cómo debiera incentivarse esa formación permanente? ¿debiera ser obligatoria o la mantenemos como voluntaria? ¿saben ustedes que en países tan famosos digo por sistema educativo como Finlandia la educación permanente ¿no es obligatoria? claro la mentalidad es otra quizá es que allí llevan tan en el ADN que un profesor tiene que actualizarse que no hace falta hacerlo obligatoria pero claro ¿somos los latinos tan autorregulables como los vikingos? esta es otra posible pregunta el elemento de la carrera docente y claro la aprobación del estatuto profesional docente ¿saben ustedes cuántos años lleva España queriendo tener un estatuto profesional docente? ¿cuántos ministros de educación han pasado por la cartera del ministerio sin aprobar un estatuto profesional docente? es que esto es decente esto ni es docente ni es decente esto es indigno para la profesión y para los ciudadanos y para los docentes ciudadanos que se dedican a la docencia y esto hay que decirlo y lo tienen que oír los políticos lo tienen que oír y tienen que asumirlo tienen que asumirlo ¿cómo debemos articular un estatuto profesional docente? ¿cuáles debieran ser las líneas maestras de ese estatuto profesional docente? ¿qué escalones debiera tener la carrera profesional docente en ese estatuto? claro para hacer una carrera profesional docente con escalones habrá que evaluar el desempeño docente ¿cómo? ¿quién? ¿a costa de qué? ¿con qué incentivos? y sobre todo ¿para qué? ¿cómo hacer de una evaluación que sea realmente eficiente y constructiva? ¿cómo hacer de una evaluación para no percibirla desde los sindicatos como una presión como un control como un castigo? ¿cómo hacer para que realmente sea una evaluación de acompañamiento y sirva para lo que tiene que servir toda evaluación? para enseñar a mejorar y por último realmente ¿cómo conseguir que nuestra ciudadanía recupere la confianza en el docente y recupere el prestigio que debe tener? basta con dotarle de autoridad como dicen algunas comunidades autónomas que les ponemos una placa una porra una porra eléctrica para no hacer demasiado daño una manguera de agua a presión ¿qué autoridad queremos? ¿queremos autoridad o los que hablan de autoridad están hablando de potestas realmente y no de autoritas ¿qué sería un profesional con autoritas en el aula? ¿cómo definirlo? ¿cómo reconocerlo? bueno las respuestas las tienen aquí mi obligación era solo dejarles las preguntas para despertar el interés y que acudan al libro muchísimas gracias por haber venido y buenas tardes a todos otra vez bueno Florencio te toca muy bien bueno es primero una suerte inmensa estar tan bien acompañado me encanta agradecerle a mis dos grandes amigos y colegas teóricos y prácticos prácticos y teóricos trabajar unidos y me encanta que el corregio doctor licenciados además de algunas iniciativas que hemos conocido desde el año 2010 acuérdate de 2011 a donde iban los grados y máster y el CAC que habíamos cambiado investigación que no ha podido ser publicada en el ministerio porque daría vergüenza publicarla en algún momento habrá que decirlo yo como no tengo complicaciones las diría aquí las investigaciones son tan duras que no se han podido publicar entonces es de agradecer que sigáis al tanto yo creo que cada vez vamos a estar menos solos los que nos sentíamos muy solos y ese empeño en sacar a la luz discursos internacionales discursos europeos que están en el eje de la educación de todo de todo el mundo y de luego de nuestra Unión Europea en nuestro país son urgentes porque si no algunos desde Bruselas van a confundir aún más entonces ¿por qué creo que estoy aquí? después de agradecerles yo creo que estoy aquí principalmente por práctico yo en el año 1972 aprender a hacer año 1982 la Unesco lanzando la Unesco lanzando estos discursos a algunos les sorprenderá menos mal que hay organismos bien dirigidos recuerden quien hacía direcciones serias de la Unesco en los años 80 no sé por qué se mete en historias tan perdidas como estas pues a mí lo que me estaba ocurriendo entonces es que era un práctico que primero haría magisterio después evidentemente haría pedagogía haría filología me iría secundaria lengua literatura como has comentado no sé catedrático todavía pero siguiendo el tercer punto que plantea yo creo que el sistema de cualificaciones debe puede ser tan diverso que son cosas que se plantearán de otra manera como estamos dando las cátedras en estos momentos pero vamos no ha sido nunca mi objetivo me interesa luego mucho más el tema de la innovación educativa y la pedagogía y ahí hemos dedicado más tiempo pero es cierto que casi estos 40 años pues uno creo que ha sido un poco algo así como lifelong teacher education y lo sigue siendo porque algunos nos hemos jubilado del hecho educativo y seguimos en la brecha ahora sabéis que hay una jubilación muy hermosa a los 60 y puede seguir uno achacando desde la autogestión y la autonomía pues procesos de investigación que es lo que estamos haciendo como ahora mismo lo señalaré bueno nos hemos por tanto dedicado mucho a unir a los teóricos y los prácticos los atlantia no ha sido sino ese juego los grandes catedráticos escudero madrugarro bolívar todos ellos no deberían decir nada desde los departamentos universitarios porque hacen agua cuando lo dicen desde allí ya lo sabemos pero si apuntan bien cuando lo hacen desde la práctica investigación acción ha sido el modelo que más desarrollamos verdad sin desligarnos de investigación y desarrollo verdad son dos cosas que ahora estamos ligando bien porque una y otra cosa tiene mucho que decirse si se complementan pero evidentemente ese ha sido el aprendizaje teóricos y prácticos juntos ¿qué me gusta del libro? a mí me gusta mucho el planteamiento de urgencias que realizan estos dos atrevidos es cierto que hemos sondeado mucho juntos las claves hemos hecho tres visitas al pacto por la educación Atlántida ha recibido ellos con nosotros unas visitas para lanzar ahí apuestas por el currículum apuestas por la evaluación apuestas por el docente ¿qué docente? en estas líneas que estamos escuchando aquí hoy bueno al final me referiría a ello pero estamos bastante desacestivos para ser sinceros no obstante optimistas militantes que se dice lo que vaya a ocurrir pero es cierto que el planteamiento que hacen en ese decálogo es muy atrevido es muy serio y es que cualquiera que esté trabajando en este campo debería no están las respuestas tan claras incluso a mi amigo Javier le salían pero luego si están apuntadas las líneas de por donde deberían ir de hecho hemos advertido a los que tratan de buscar una alternativa en este país durante un mes o dos y escribirlo y caberar a medio país que es lo que lograrían si escriben un pacto en tres meses caberán a medio país eso está asegurado hemos planteado más acuerdos y pactos a tres y cuatro años vista aunque tengan unas claves y luego sea un proceso de investigación y acción ministerios y comunidades y universidades al unisono o sea hacer una investigación de este tipo o cuando vamos a resolver el primer problema y así os digo los dos que más me gustan de vuestro decálogo porque habéis desarrollado bien yo creo que el primero es fundamental que docente esto de vivir para quién para qué tipo de docente cuál es la capacidad de personas docentes que estamos investigando bien creo yo Extremadura la consejera se lanza sola se emociona y con cien centros allí andamos Madrid algo algo en Zaragoza algo en Granada pero hay cantidad de consejerías que todo le suena a chino es preferible el tema del lingüismo trascendental sin duda es importantísimo algunas claves muy limitadas de algunos elementos pero jamás elementos tan transversales que deciden todo el futuro del sistema educativo bueno nosotros creemos que amigo Javier y lo sabéis con la preciosa historia de cómo trabajar con cien centros e investigar el perfil de los docentes y lo que está saliendo a reducir en esas cinco dimensiones que bonito sería que podríais ver lo que dice un instituto oigan los 20 indicadores de inclusividad a mí me dejan en fuera de juego mi instituto de inclusividad anda así los de colegialidad que es otra dimensión España con talis no aprende de otros y no entra nadie en la clase de otro porque eso sería hasta un pecado mortal pues entonces estamos descifrando el problema para ver cómo planteamos un plan de mejora y que nos guste alguna vez que otros nos miren nos vean y aprendamos juntos eso es un poco el esquema yo le invito al colegio de doctores licenciados como gran amigo ya sin saberlo ahora ya sabiendo estos vicios por estos temas que el libro que presentaremos próximamente que será no más tarde de marzo capacidad profesional docente que lo que va a hacer es dedicarse al punto uno de ese decálogo cómo se averigüe se averigua la capacidad profesional docente se ven los cien indicadores vamos a quedarnos con cincuenta grandes especialistas ayudándonos a validar estadísticamente esos indicadores y grandes fundaciones como COTEC muy en el mundo la investigación de estos indicadores para que estas cosas sean el primer lo llaman el primer eslabón de ese decálogo luego ya iremos a preciosas aportaciones como se hacen ahí en torno al tema y me gusta hablar también del último porque evidentemente este es un problema de acuerdo educativo y social yo creo que está bien que el pacto se haya titulado educativo evidentemente social y que vaya a intentar plantear tres patas que casi no conoce nadie hay tres elementos del sistema que están intentando buscar una alternativa al sistema educativo uno es el congreso de los diputados va a ser la pata yo diría que principal pero hay una pata social que está representada por los consejos escolares el museo escolar del estado para discutir cuánto hay ahí cómo se informa a todo el mundo de que esto no lo pueden inventar unos cuantos metidos en un despacho diciendo luego aquí lo tenemos y cómo lo hacen también a nivel territorial porque España tiene un problema como ya lo hemos descubierto cada vez que vamos a hacer un preciso trabajo sobre educación surge el problema territorial ya sea la república o sea los años más avanzados de la democracia y entonces el problema territorial nos destroza todas las urgencias y nos lleva donde se está llorando ese es uno de los temas por los cuales estamos escépticos ante el tema que está planteando un pacto educativo por lo menos hasta que no se resuelva lo esencial de ese dramático y eterno dilema de este país como articula los territorios y evidentemente la integración de algunos puntos comunes bueno pues esos 5 y 10 nos gustan vamos a plantearlos vamos a hacer que ocurra lo que ocurra en ese optimismo escepticismo militante haya muchos agentes preparados para denunciar si no hay un pacto social quiero que sepas una cosa lo hemos repetido por todo este país ningún solo profesor va a seguir ninguna norma más lo han gritado lo es lo 11 lo que quieran plantear o hay un consenso importante o no se va a hacer el caso por cierto como ya viene ocurriendo siempre no se ha hecho caso a la LOE no se ha hecho caso a la ONCE algún inspector hace algún esfuerzo en alguna zona poniendo nervioso a alguien para que le entreguen un documento que no es verdad se le entrega y se va tan contento entonces es bueno que se sepa que nadie va a hacer caso a algo que salga sin un acuerdo esencial a ver si se convence lo que están sentándose y tienen miedo de que si pactan algo perderán y los perros de la gatera les harán perder votos es un drama ya tenemos un drama territorial para meter de mano al problema y ahora tenemos otro de cómo consensuamos una salida algunos venimos diciendo siendo muy deudores de grandes leyes que sea el pacto que sea si es de acuerdo y consenso vamos a intentar apoyarlo porque el drama de una ley golpeándose a otra nos tiene como nos tiene bueno muchas gracias de verdad amigos por tenerlos aquí vamos a seguir con el primer punto que es el que nos tiene muy enfilado y vamos a decirle a los grandes amigos que estén cercanos cuando haya que publicar todas esas investigaciones teoría práctica 100 centros 200 centros nuestro sueño es volver a compas que ha planteado volver al ministerio en tres años esté quien esté ya sabéis que esto es cambiante y plantear allí que tenemos la respuesta por lo menos muy avanzada al primer tema podríamos trabajarla con el ministerio y con 17 comunidades autónomas porque si no no hay propuestas tratadas que en el fondo el sistema educativo de este país conjunto de naciones de nacionalidades y de lo que se quiera terminar viviendo sin duda tiene que abordarlo y tiene que decidirlo muchas gracias en las últimas horas en el congreso se han puesto de vuelo para decir no bueno Basilio te toca Basilio es el editor que ha llevado a cabo en manifestación en estudio en fin como se podía articular esto en un libro manejable y presentable señoras y señores queridos amigos muy buenas tardes si ciertamente lo esencial ya se ha dicho en la mesa quizá nuestra participación pues no tendría razón de ser pero lo cierto es que al menos para compartir con ustedes tres reflexiones me parece que es oportuno que tome la palabra en primer lugar para agradecer al colegio doctores y licenciados que nos acoja una vez más al igual que hace con otras muchas obras que les proponemos para presentar en este salón pero especialmente para agradecerle que nos hayan hecho depositarios de su confianza a la hora de poner en marcha una nueva colección poner en marcha una nueva colección para un editor siempre es ilusionante sobre todo cuando se ha vaticinado hasta la saciedad el fin del libro impreso y cuando esos acorreros pues han hecho todo lo posible para desvirtuar nuestro trabajo pero además que una colección represente la colaboración entre una institución prestigiosa como esta a la que pertenecemos a la que intentamos pues aportar nuestro pequeño granito de arena y nuestro proyecto editorial es algo que nos da cierta razón de ser y fundamento y sobre todo que justifica nuestra presencia en esta mesa por tanto gracias tanto al decano como al vicecano que nos acompaña al igual que al resto de la junta directiva que aprobó la puesta en marcha de esta colección y especialmente también quiero darle gracias a Avala Campuzano que se vinculó de una forma muy personal y muy entregada para que saliese adelante el proyecto en cuestión pero es que además el publicar una obra como esta nos ha permitido recuperar una vieja vocación que no es que tuviésemos olvidada pero sí al decantarnos por otros menesteres profesionales pues nos hayamos quedado absolutamente bueno pues obsoletos y el poder publicar esta obra el leer su contenido el trabajar con ella el intentar dignificarla a través de una edición que fuese sugerente atractiva que de alguna forma apeteciese tocar y mantener dentro de ese contexto íntimo donde guardamos los libros que leemos y releemos o los libros que de alguna forma nos aportan algo que nos permiten pues también reflexionar sobre temas que nos competen directa y indirectamente es algo que nos ha justificado ya fuera del mundo de la educación pero dentro de un trabajo de una profesión que también tiene algo de didáctica y de pedagógica porque al fin y al cabo el editor lo que hace es seleccionar aquellas lecturas aquellos temas aquellos libros que considera oportunos para incorporar a su catálogo y a su vez el catálogo se convierte en una especie de legado social por tanto algo de pedagógico algo de didáctico tiene también el trabajo de teleditor y además plenamente justificado a la hora de publicar un libro de estas características quiero felicitar expresamente a los dos autores a los coautores tanto monta monta tanto creo que se nota perfectamente su complementaridad se nota su complicidad se nota que bueno pues desarrollar un trabajo un trabajo que les ilusiona y eso es fundamental cuando yo hablo antes de vocación me refiero a eso un trabajo que no solo nos permita desarrollar nuestras competencias o potenciales sino que además desarrollemos a gusto que de alguna forma nos permita hacerlo con una cierta alegría con una obligación pero también con un deseo de aportar algo a esa profesión y eso se nota en este libro creo que está escrito de una forma que efectivamente pues lo convierte en accesible para el profano pero también con el rigor con la seriedad con la profesionalidad de quien sabe que puede ser utilizado por aquellos que están dentro del sistema educativo y eso me lleva a la tercera reflexión que justificaría que estuviésemos aquí si es cierto que estamos totalmente desplazados y desfasados dentro del ámbito docente porque hemos ido relegando esta faceta profesionalmente pues lo cierto es que también como padre me ha resultado una gran utilidad el libro como padre de tres niños pequeños que están inmersos plenamente en un sistema educativo y que nos obliga a cuestionarnos a diario si están teniendo la mejor educación y sobre todo que nos obliga cuando efectivamente detectamos ciertos problemas pueden ser personales o pueden ser problemas de la clase nos obliga a preguntarnos qué tipo de profesionales tienen entre sus manos la educación el presente y el futuro de nuestros hijos y les aseguro que en ese sentido también el libro nos ha dado muchas respuestas también ha sido una hora de consulta obligada sobre todo porque insisto en todas las familias y con cualquiera de los hijos puede surgir en cualquier momento temas como estos que estoy comentando y es importante pues sentirse respaldado por la opinión de los que están trabajando actualmente estos temas porque efectivamente hay un cuarto componente que nos invitaría a reflexionar sobre la utilidad la necesidad de este libro aparte por supuesto de todo lo que se ha dicho en la mesa que lo refrendamos y donde pues no podemos participar con bueno pues el conocimiento de la causa la formación y sobre todo con el control de los instrumentos que se están manejando actualmente y es que efectivamente la educación es un problema un problema y un tema político social y familiar y eso es algo que está en modo de actualidad porque muchos de los problemas que acocian a nuestra comunidad a nuestra sociedad están cimentados o están fomentados desde la educación y eso es triste que se esté instrumentalizando la educación es muy triste y preocupante por eso es importante que existan obras como esta que inviten a los políticos a reflexionar sobre las competencias que les hemos encomendado a los votantes y sobre todo porque yo creo que además de ser un tema político social y familiar la educación es un tema individual es un derecho que debe ser inalienable y ante el cual no podemos anteponer en modo alguno ningún tipo de criterio o de justificación política que despide a esos profesionales en los que hemos delegado la educación de nuestros hijos de los fines que les ha encomendado su profesión y la sociedad que como digo les ha encomendado un fin tan complicado pero tan importante por eso me parece que este libro está abriendo una línea de trabajo yo espero y deseo sinceramente que vengan detrás otros muchos se han comentado aquí algunos de los temas de los proyectos algunas de las líneas de trabajo en las que ahora mismo están inmersos los profesionales yo espero que albergue pues el fruto de esas investigaciones porque como digo efectivamente el libro no va encaminado exclusivamente a los docentes es un libro de hecho todos hemos hecho un gran esfuerzo empezando por el colegio para difundirlo hemos hecho un gran esfuerzo para que llegue a todas aquellas personas que tengan inquietudes interrogantes o que quieran simplemente saber cuál es el estado de la cuestión educativa del sistema educativo español porque como se ha dicho aquí sistema educativo no estamos hablando de 17 comunidades autónomas que tienen 17 sistemas educativos diferentes más 2 ciudades autónomas 19 eso es viable eso ha sido un acerto nos hemos equivocado ahora que se plantea la posible revisión de la constitución esto debe seguir así tenemos que plantearnos de verdad como se ha dicho aquí un pacto nacional existe un plan nacional para al menos pues supervisar estos 17 o 19 sistemas educativos tenemos que recurrir a Europa para que lo haga ¿quién se va a encargar de esto? o tenemos que aguantarnos con la situación tal y como está y que el político de turno dicte lo que crea conveniente o como se ha dicho aquí para que veamos como en unas comunidades autónomas pues están realmente preocupados por este tema y en otros se considera que es un tema de segunda o tercera fila bueno pues yo creo que todas estas cuestiones a lo mejor no se contestan con este libro pero les aseguro que leyéndolo y lo hemos hecho desde esa doble perspectiva o quizá triple en este caso como editores también como personas vinculadas con el mundo de la educación y como padres pues les aseguro que les va a invitar a reflexionar nada más me han dicho que cinco minutos y no Aurora el tecano el tecano pues empiezan a castigar mi incontenencia verborreca pero era importante decir lo que he dicho porque además lo sentimos de corazón muchas gracias bueno pues para para cerrar el acto si tenéis que recomendar el libro podéis decir que es la mezcla de rigor científico saben de lo que hablan y de claridad expositiva y lo saben comunicar lo importante lo importante es que llegue este libro y estas ideas a quien tienen la facultad de hacerlas posible y desde luego la educación del país va a mejorar enhorabuena a todos muy bien aplausos aplausos